Yo soy así. Dime que es mentira que Armando no tiene otra mujer. Cuando el señor Armando le dice que está conmigo, es verdad. Hola, chicas. ¿Te interrumpo? Sí, interrumpes. Yo no quiero hacerle eso a la señorita Marcela. Pues entonces no nos queda de otras. Si tú vuelves conmigo, yo voy a romper mi compromiso con Marcela. Te vi dándote un beso francés con ese guay. ¿Qué tiene de malo? Yo soy feliz. ¿Qué? ¿A poco lo seas como tú? Y como yo, no nos podemos enamorar. Pensé que no ibas a regresar después de nuestra última discusión. No, iré siempre y cuando Armando me necesite. ¿Desde cuándo tuteas a tu jefe? Tu asistente, Beatriz, es una igualada. No puede ser que estés celosa de Beatriz. ¡Sorpresa! Tú no puedes dejar de festejarle a Betty su día, es su cumpleaños, eso no lo perdonan las mujeres. ¿Vamos a cenar esta noche? Sí, sí, sí. Yo no tengo planes ni nada. ¡Tenemos party! ¿Dónde? ¿Cuándo? Hoy, a las 7, en casa de Betty. ¿Qué? Yo sí quiero que vayan a la fiesta, solamente que les puedo pedir un favorcito especial. Sí. Que se vayan antes de las 6 de la noche para que yo me pueda ir con mi novio. Y tampoco mencionen enfrente de mi papá que Nicolás es mi novio, ¿ok? Hoy es cumpleaños de Beatriz. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? No, bueno, es que sus papás le están organizando una reunión y pensaba pasar un rato, nada más un ratito. Armando se va a ver con su amante. ¿Y sabes qué excusa me dio? ¿Cuál? Que iba a visitar a Beatriz a su casa por su cumpleaños. Esta noche voy a descubrir quién es la amante de Armando. ¿Qué pasó? ¿Los viste? ¿Están acompañados? Están solos, ahí, tomando la barra. ¿No me acuerdas que yo me voy a ver con mi novio? Eso tiene que terminar, se las 10, ¿me ayudas con eso? Ay, nena, don't worry. I got this. Thank you. Cuando hablamos de todo este plan, nunca me imaginé que llegaríamos tan lejos. ¿Quién se iba a imaginar que Betty iba a ser tan exigente? ¿Quién se iba a ser tan exigente? ¿Sí? ¿Cómo has your experience been so far? ¿Good? ¿Sí? ¿Do you want another round? I'm the manager. I can order it. Sí, come on. It's on the house. María, another round. ¡Now! Adiós! ¡Ay! ¡Santuviento! ¡Woo! Y llega el momento En el que pone a cada quien en su lugar Pero contigo Ni con el tiempo encuentro la salida Te sigo amando Y tú no quieres darme una oportunidad Ay, riquita, ahorita Cuando estoy entre tus brazos me siento que estoy entrando al reino de los cielos. Ay, qué cursillo vas Ay, no, es solamente la expresión De un corazón a nuestro, mi renita Y además quisiera decirte Que lo de anoche Para mí fue único e inolvidable ¿Sí? Ay, yo vas Yo pienso que O sea, es que me regalaste la rosa Y ahora me estás diciendo este discurso Y siento que eres un poco intenso, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees, renita? Solamente que Cuando el sentimiento es sincero y profundo No hay que sentir temor de expresarlo Ay Yo vas, mira Quiero decirte algo Yo también le pasé muy bien contigo Pero yo estoy saliendo con alguien Así que Te lo quiero decir Para no hacerte daño Porque tú eres mi amigo Y te quiero mucho ¿Vale? Solo amigos Pues qué bueno que Que estemos sinceros, ¿no? Y que uno sepa dónde está parado, ¿no? Sí Ay, esta canción me encanta Está bien padre la fiesta, ¿verdad? Oye Ahora María es puro tumbado, ¿eh? ¿Viste la bailadota que pegamos? Candela pura, mija Candela pura Pero yo a mí también me salen unos pasos bien padres, mía No Ven acá ¡Andri! Uy Estamos locas Uy, mi sangre Qué animada ¿Qué te estás haciendo? ¡Tú! 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 Oye, esta muchacha le está entrando durísimo a la comida No nos va a dejar nada No te preocupes Ahorita yo consigo algo ¿Qué pasa, Betty? ¿Tienes una cara? No, no, no Es que yo no estoy acostumbrada a estas fiestas así con tanta gente en mi casa ¿Qué pasa si es una dama sin cita? Ah, bueno, pues entonces creo que puede ayudar Que como yo le coordino los eventos a Hugo Pues tengo alguna experiencia en manejar gente Tranquila ¿Tú? ¡Qué bueno que llegaste! Deberías de cumplir años más seguido ¡Qué buena fiesta! Bueno, cuidado con las copas Ay, ay, espérame, espérame, espérame No me quiten mi tiempo porque tengo una llamada importante Eh, 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 eh ¡Bueno! Que no, no puedo hablar ahorita Es que estoy en el cumpleaños de una amiga del trabajo Ay, yo también la pasé muy bien ¡Sí! ¿Sabes qué? Mejor te hablo después, ¿va? Órale Otro para ti, pero tronadote ¡Ja, ja! ¡Bye! ¿Con quién hablabas? Eh... Con el... ¡Plomero! ¿Ah? Sí, el plomero que va a ir mañana Porque necesito que me destape unas cañerías Mira, Sofía Peñal Si hay algo que no tolero en la vida Es que me nieguen un plato de comida O un chisme Y ese claramente no era el plomero Ok 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 Era infrainmundo ¡Mientes! No importes mi pericia investigativa, Sofía Yo sé que se trata de otro hombre Así que O me dices la verdad O nuestra amistad sufrirá un daño irreparable Tú Así es Ya, llegó la hora Ya, ya, ya Quiero... ¿Verdad? Quiero terminar con todo esto de una vez Mira, mira, tú concéntrate en ella, ¿ok? Lo que hará, lo que hará Concéntrate, concéntrate Piensa en esta modelo cuando tengas a Beti en tus brazos, ¿ok? Look, imagínate que le estás besando Que le estás acariciando, susurrando Ya, 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 ya No quiero perder más tiempo Vamos, ya ¿Listo? Sí, listo I'm so sorry I'm hot I'm hot Amisha's got ующedad My feet I'm hot ¿Qué pasó? ¿Por qué todo el mundo corre así? Por las ratas, Marce, las ratas ¿Ratas? ¿Cuáles ratas? Las que me tuve que inventar para joderme escapar de ahí ¿Por qué hiciste algo así, Patricia? Ahí va, ahí va, ahí va No se puede escapar, Armando, por favor, acelar ¿Qué? 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 Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo Nadie quedará indiferente a su paso Tú también te quedarás con la boca abierta Elle está.